bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube del bloque deportivo Alfred Monte este servidor para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes una nueva entrega del bloque deportivo muchas informaciones como de costumbre informaciones de primera mano actualizándonos con lo que acontece en el mundo de los deportes en el día de hoy el tema a tratar principalmente son los playoff inició la serie de campeonato de la liga nacional en el día de ayer entre los entre los Dodgers y los Mets de Nueva York y los Dodgers siguen arrasando señores los Dodgers en el día de ayer superaron nueve carreras por cero a los Mets de Nueva York y ese picheo de los Dodgers sigue indetenible así como ustedes lo escuchen el día de ayer pues vamos a hablar de lo que sucedió ahí que todo lo que sucedió fue en base a los Dodgers fueron frenados los Mets que venían de jugar buena pelota todos estos playoff eh Chojo Tani en el día de ayer de cuatro dos una remolcada dos anotadas una base por bola Mookie Betts de cuatro uno remolcó tres Freddy Freeman de tres dos remolcó una anotó una Max Music de cuatro uno empujó dos Kike Hernández de cuatro dos cuando anotaba y Tommy Edmund de tres uno remolcó una anotó una para los Dodgers eso es en cuanto a la ofensiva que con todas esas carreras que anotaron los Dodgers hay que decirlo no conectaron de cuadrangular el picheo Jack Plaherty siete entradas dos hits cero carreras dos bases por bolo poncho a nueve contrario y el relevo Hudson y y capaz capaz Casparius pues combinaron para dos entradas en blanco de un ponche cada uno y como le digo ese picheo de los Dodgers en el día de ayer empató el récord de las grandes ligas actualmente en post temporada empató el récord de post temporada con treinta y tres entradas en blanco desde el tercer partido de la serie divisional donde los padres le superaron seis carreras por cinco que la última carrera que anotaron los padres fue un cuadrangular en la tercera entrada de Fernando Tatis Junior con uno a bordo pues desde esa fecha el picheo de los Dodgers no ha permitido carrera el día siguiente un bullpen day lanzaron blanqueada el último juego y ahora cuando lo eliminaron blanqueada y ahora pues blanquearon a los Mets de Nueva York y ya son treinta y tres las entradas en blanco que lleva el picheo de los Dodgers que hay que estar claro todo analista y todo el que ha visto los Dodgers y más con la con las bajas que tiene ese picheo sabe que ese es el principal problema de estos Dodgers en los playoffs o era porque hasta el momento no lo ha sido pero ese era el principal problema de ese equipo para atender grandes aspiraciones y llegar lejos en los playoffs y hasta el momento pues ha sido la mejor cara de los Dodgers su picheo que ha respondido y miren de qué manera ha respondido entonces el picheo de los Dodgers y en cuanto a los partidos que hay en el día de hoy con estos playoff hoy lunes ese partido vuelve la serie cuatro y ocho de la tarde Mets Dodgers y Guardianes y Yankees siete y treinta y ocho de la noche en el partido de los Dodgers los Dodgers todavía no tienen brazos el lanzador anunciado y va a por los Mets de Nueva York y en el otro partido se estará enfrentando Carlos Rodón contra tengo por aquí lanzador de los Guardianes Alex Scott ese es el enfrentamiento entonces entre los Yankees y los Guardianes de Cleveland y ya cambiando el tema de estos playoff bueno este playoff pero no del mismo partido Dave Roberts que pasa con Dave Roberts Dave Roberts dio unas recientes declaraciones donde Dave Roberts dice que utilizó a Manny Machado como una táctica de distracción Roberts confesó a Del Athletic que usó al antesalista dominicano como una táctica de distracción para motivar a sus jugadores que al final dieron la cara para blanquear a los padres en los últimos dos partidos de la serie todo fue calculado como manager nunca quieres que se trate de ti pero sentí que en esa situación si pudiéramos quitarle un poco de peso a nuestros muchachos Manny y yo tenemos una muy buena relación pero no creo que esa distracción fuera algo malo para nuestros muchachos y ellos respondieron apoyando me dice que Machado no solo fue un blanco al rechazo de la bueno ya hay otra cosa pero eso fue al parecer con la jugada lo de la famosa bola que Machado tiró hacia el dogado que luego Roberts pues hizo unas declaraciones en cuanto a eso se quejó y por ahí fue el asunto entonces si él piensa que fue una estrategia pues al parecer le funcionó porque están fuera ya los padres de San Diego así que ahí está la información y otra información esta tiene que ver con el dirigente de los Yankees Mr. Aaron Boone y es que Aaron Boone se fue en elogios con el antesalista de los guardianes de Cleveland Mr. La Para José Ramírez y es que el dirigente de los Yankees dijo en el día de ayer que está cansado de que se catalogue el dominicano José Ramírez como un jugador subestimado para Boone en tercera base de los guardianes es una súper estrella con una carrera que lo pondrá muy cerca de ser incluido al salón de la fama en el futuro dice Boone específicamente sus palabras si escucho otra vez en una cadena de televisión que alguien dice que poco apreciado o infravalorado es José Ramírez voy a arrancarme los brazos y tirar el televisor dijo Boone en rueda de prensa en el día de ayer José Ramírez no es subestimado ni nada de eso es un jugador completo con todas las herramientas y una carrera de seguro lo llevará al salón de la fama es el paquete completo es un jugador que puede hacernos mucho daño y tenemos que buscar la manera de limitarlo entonces agregó Mr. Boone refiriéndose a Mr. La Para José Ramírez que hay que decir una cosa José Ramírez recientemente se dio a conocer que en estos playoff pues le está dando incentivos a sus jugadores le está dando de 500 y mil dólares ya se conectan de hits y dan cuadrangulares se le dan los mil dólares así que está motivando a sus compañeros para entonces para que haya un incentivo en cuanto a cuando se paran en ese home play tengan una motivación para poder entonces llevar a su equipo a ganar así que esas son las informaciones que tenemos hasta el momento en el día de hoy hemos llegado ya a la parte de final de esta entrega del bloque deportivo te invito a que te suscribas compartas de like que si tienes alguna sugerencia u opiniones lo dejes aquí en la caja de comentarios sígueme en instagram alfremonte 29 el bloque deportivo en twitter como blog deportivo y en facebook como el bloque deportivo te voy bueno señores más nada que agregar este ha sido alfremonte y nos vemos en una próxima entrega del bloque deportivo entonces vamos a ver vamos a ver